Desde ATE aseguran que el gobierno cumple con la pauta acordada en cuestiones salariales, pero que febrero será el punto de partida para una nueva discusión. Bueno, se está cumpliendo, se está cumpliendo como se comprometió el gobierno con el pago de los bonos de los 40.000 pesos. El aguinaldo también se está abonando en estos momentos. Y bueno, esperamos finalizar bien este año, más allá de que el tema de los bonos es por única vez, sabiendo también de que hoy para no ser pobre se necesita 74.000 pesos y hoy estamos, en términos medios, el empleado del Estado está percibiendo 52.000 pesos. Así que bueno, esperamos sentarnos en la mesa de negociación hacia febrero del otro año y empezar a equilibrarle esta balanza que viene muy por debajo de la inflación.